El millonario premio mayor de 5 mil millones de pesos de la Lotería del Valle, que atrae a miles de apostadores en las calles y en sus diferentes canales de venta y distribución, cayó en Cali. El sorteo 4525 del 15 de enero del 2020, la lotería se la han ganado. Se han ganado el premio mayor de la lotería y eso es importante, ¿por qué? Porque eso le da a entender y le da seguridad a nuestros compradores de que sí es posible ganarse la Lotería del Valle. El número del premio mayor de la Lotería del Valle fue el 8484 de la serie 226. Nosotros somos los mayores generadores de recursos con destino a la salud y eso es importante, porque cada vez que los ciudadanos compran Lotería del Valle, están aportando un peso a la salud del departamento. Seguimos trabajando a que la lotería se venda cada día más, sacando estrategias comerciales, a que estas estrategias comerciales se venda más nuestro producto y seguir posicionando la Lotería del Valle a nivel nacional. La beneficencia del Valle prepara para este año una nueva estrategia de comercialización e incentivos.